Hola, bienvenidos al blog de vegan. Hoy vamos a preparar una tortilla horneada de verduras. No preocuparos porque no vamos a utilizar huevo a pesar de que vayamos a hacer una tortilla. Primero he colocado en estos cuencos un poco de verdura, la que me quedaba. He cogido una berenjena, un calabacín y una bandeja de champiñones fileteados. Las he lavado, lo he pelado y lo he puesto todo en trozos, en estos dos cuencos de cerámica que me van a permitir meterlos al horno. Entonces voy a echar bastante aceite en los cuencos para que al horno no se nos queme la verdura y se haga bien. Así, vamos a echar bastante. Ahora voy a echar sal, también bastante para que no nos quede soso. Ahora veis los cuencos muy llenos, pero una vez que empiecen las verduras a hornearse, bajará mucho la cantidad. Y voy a echarle pimienta negra molida. Lo que haremos ahora será meter los dos cuencos al horno. Y una vez que esté toda la verdura horneada, ya os cuento la segunda parte para que conozcáis cómo se hace una tortilla sin huevo. Nos vamos al horno. Ya han salido las verduras del horno, ya están completamente hechas y lo único que nos queda es preparar la tortilla sin huevo. ¿Cómo se prepara la tortilla sin huevo? Pues con un poco de harina de garbazo. Esta harina de garbazo yo la he comprado en el herbolario. Voy a añadir dos cucharadas grandes de harina de garbazo. Le voy a echar un poquito de agua. Y lo voy a remover. La harina de garbazo nos permite hacer muchas recetas que originalmente llevan huevo, pues nos permite hacerla prácticamente igual que si fuera, que si estuviese hecha con huevo. Evidentemente no tiene el sabor del huevo, pero bueno, sí que nos permite dar forma, por ejemplo, a tortillas, echar encima de lasañas, encima de la preparación de algún kitchen. Entonces, chafamos bien con el tenedor y removemos bien para que no nos quede ningún tipo de grumo. ¿Cuál es el truco cuando hagamos esta tortilla de harina de garbazo? Voy a echarle un poco más de agua. El truco es darle el toque de sabor con las especias. Entonces, si le echamos un poco de sal, que le dé sabor, orégano también le vamos a echar. Voy a echar un poquitín de comino. Y un poco de pimienta negra, no mucha porque la verdura ya lleva. Termino de remover, voy a echar un poco más de sal. Termino de remover nuestra harina de garbazo. Y lo vuelco todo por encima de la verdura. Ahora me quedaría preparar la misma mezcla para el otro plato. Una vez que está esto hecho, lo metemos al horno y esperamos a que coja la textura como si fuera huevo de verdad. Una vez que ya veamos que está hecho, lo sacamos y vemos cómo queda. En unos 10-15 minutos ya queda lista nuestra tortilla horneada de verduras, sin huevo por supuesto. Espero que os haya gustado. Nos vemos aquí en el blog de vegan con esta y muchas más recetas veganas.